Música Hubo un multicampeón de Fórmula 1 manejando como como microbucero de la Ciudad de México Este Uno es para tanto, el otro es este también Una, o sea, si está correcto el término, pero los dos O sea, fue la típica pelea esa de calafias o de camiones o de, depende de donde nos vean O de taxis rojos ahí en el boulevard, saludos a los amigos transportistas, en fin Nos quedaron en los minibuses o en las peceras o este O sea, ese fue un clásico duelo de, como diremos, de raspa, ¿no? Ahí te va la lámina, ¿no? Y avientas el carro y pues el otro Totalmente, ¿no? Porque el otro no es un angelito, ¿no? El otro, este Según él es que su estilo es así y que pues, ah, puto Solo te tocó, compadre, ¿no? Y modo, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que el que la hace la paga, ¿no? Entonces, este... Totalmente En fin, pero sí, digo, sabemos cómo es Lewis Hamilton y sinceramente sí me sorprendió Un poquito, no me hubiera sorprendido si hubiera sido en su momento Gilles Villeneuve El fallecido piloto canadiense o si hubiera sido el propio Ayrton Senna de la Silva Que así manejaban, o sea, me sorprendió un poquito de Lewis Hamilton, ¿eh? Bueno, Hamilton, nada, ha tenido ya muchas rivalidades, Carlos, o sea, desmoronó mentalmente A Rosberg y también a Vettel, este, aquel épico 2007 en el duelo con Fernando Alonso Cuando estaban en McLaren, entonces ya ha tenido múltiples duelos, ha habido varios incidentes Hay un lloriqueo gigantesco, sobre todo en los TikToks y en los Twitters y eso de que siempre Ha sido protegido de la FIA, que cuando él ha tenido incidentes, pues no pasa nada Y en fin, pero luego también si le buscas por ahí, pues Verstappen tiene un montón De incidentes donde también él, como bien decías, con ese estilo de, pues ahí va Y es que así manejo, ¿no? Ah, bueno, pues decía, ahora te tocó Y no me sorprendió, Carlos, después de lo que pasó con este sistema raro De calificación de este fin de semana, Hamilton ganó la primera versión Que no sirvió para nada el siguiente día, Verstappen muestra la musculatura Y en este caso en particular, al estar en Silverstone Y como se dio la salida de la carrera, Hamilton sabía que no había de otra más Que era tratar de acomodar el lugar, tratar de pasarlo O de mantener la primera vuelta al inicio de la ventaja al principio de la carrera ¿No, Carlos? Porque si no, si este hombre agarraba la punta, Babalú, ¿no? Se acabó, se acabó la carrera, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, si observamos ahí un poco la acción, pues sí, tiene espacio a la derecha Pero también Verstappen tiene espacio a la izquierda, ¿no? Entonces, un detalle que pasó Ah, quien decía que no debió haber levantado la bandera Que fue una especie de burla Que se rompió la etiqueta Etcétera, etcétera, etcétera Yo no sé cuántas veces tienes que, ¿cómo se llama? Pues pedir disculpas o preguntar ¿No, Carlos? Hay un video ahí muy claro De hecho lo puso Fórmula 1 también De alguna manera creo que para contestar el ataque de Verstappen En el sentido de que unos segundos después No es el primer comentario, pero es el segundo o tercer comentario Después del accidente, Hamilton pregunta claramente, ¿no? Que sí, sí, está bien, ¿no? Está match, ok Y ya le dicen, sí, salió de pie, ¿no? O sea, tampoco le dieron una explicación médica, ¿no? Entonces, sí preguntó, ¿no? O sea, sí preguntó En este caso, no sé Verstappen qué quería Que ganara ante su público y se quedara ahí sentadito En el carro, nada más preocupado Pidiendo disculpas Hamilton ya dio un par de respuestas Unas más tranquilas Otras más Pero al final de cuentas, Carlos Lo más importante, pues, para el espectáculo, ¿no? Yo creo que lo más importante Lo tenemos en pantalla ahorita, ¿no? Porque ya tenemos ahora sí Emoción, ¿no? No, no, pero más allá O sea, pero ya lo de ayer Ya fue más allá de los números, Carlos O sea, los números, pues, sí se cerró todo En individual y constructores Pero, o sea, lo de ayer Han estado cerca relativamente Toda la campaña Lo de ayer fue una declaración de guerra Auténticamente, se acabaron los buenos modales Se acabaron los buenos, este De que vamos a ser mamiguitos Y que me saludo al final Esto se ha aguantado Ayer fue la guerra Se ha declarado la guerra Dice, dice Toto Wolf, ¿no? De Mercedes Dice Se necesitan dos para bailar tango Esto Es No dar un solo Una sola pulgada Hemos visto Eso con todos Entre las grandes rivalidades En la historia La cosa más importante Es que Max está bien Toto Wolf El Cabeza De El team Mercedes Dentro de estas declaraciones Que le estamos poniendo En este momento De atrás del incidente Christian Horner De Red Bull El director De equipo Dice El movimiento Nunca estuvo ahí Y se puede estar seguro De que una vez Que tuvimos tiempo De reflexionar Y no tuvimos tiempo De reflexionar El día de hoy Y en este fin de semana Lo único que hizo Fue calentar más La pelea Por el campeonato La opinión De la gente De Red Bull Hubo muchos ataques Lo normal De la cobardía De las redes sociales Ahora en ese lado Incorrecto Pues obviamente Miles de ataques Racistas En contra de Hamilton Que ya hoy Red Bull Miso en sus redes sociales Indicó que Esa rivalidad Tiene que ser Dentro de la pista Y que no puede Permitirse Ese famoso Racismo Bullying De redes sociales Entonces Hablamos mucho Históricamente De los mejores momentos De Fórmula 1 Pues esos son O sea Hunt En la era moderna Hunt contra Nicky Lauda Carlos Por supuesto Senna Oye Hunt aventándole El carro Aventándole el carro A Lauda Varias veces Metiéndosele Rebasando por dentro El propio Ayrton Senna A Prost Aventándole el carro En Japón Y rebasando Por dentro Hay muchos Ejemplos claros Dentro De lo que ha sido La historia De las grandes rivalidades No estoy diciendo No estoy diciendo Que esté todo bien No haré Porque también Creo que si A veces Uno asume Que tienes que Respetar ciertas Reglas no escritas Pero Y sobre todo Te reitero Porque no creo Que este haya sido El estilo De Hamilton Durante un buen rato No más bien Era un piloto cerebral Un piloto Un piloto más frío Pero Pero no No Para mí No creo Que sea un piloto Suave O sea Digo Sus guerras Han sido más Mentales Con los compañeros O rivales Este Esto se venía Afraguando Ya desde que Verstappen Ha estado apareciendo Finalmente Tiene el mejor carro Y es obvio Que esto iba a llegar A esto Luis es muy fuerte Mentalmente Es muy experimentado Carlos Lo vamos a ver Un par de semanas En Ubría Vamos a ver Que pasa en el podio Que hablan Que tanto hablan Se saludan No se saludan Y ahí es donde Verstappen Va a ser puesto a prueba Si así tiene Todas las condiciones El chavo Parece que es uno De esos pilotos Generacionales Super dotado Pero cuando estás en guerra Contra uno de los pesos Pesados Vamos a ver Si de veras Que tanto lo aguantas Y lo de Y lo de Tiene el mejor carro Hasta ahora Queda claro Que tiene el mejor carro Entonces Pensando ya Que el año que viene Como decíamos Hace unos días Viene un carro diferente Veremos a ver Quien está mejor preparado Para el 2022 Lo del Checo Terrible O sea Probablemente Su peor aparición En todo el campeonato Esto es un detalle Porque pues Botas ya Finalmente se calmó Carlos Y las últimas carreras Ya entendió Que tal vez La única forma De salvar su asiento Es si Hamilton Literalmente Lo salva ¿No Carlos? Pidiéndolo como compañero Para la campaña Que viene Porque todo mundo Quiere que George Russell El otro piloto británico Que está en Williams Que recordarán Suplió a Hamilton Cuando le dio COVID El año anterior Y por poco gana O sea Porque pues El auto era el mejor Este Todo mundo quiere Que Russell vaya De compañero Pero Sí Que sea un team All british ¿No? Pero digo En este caso Yo creo que tienen que pensar Muy bien ¿Qué van a hacer? Dependiendo de Qué tan fuerte Esté el auto Del 2022 Carlos Porque si vas a traer Alguien que le compita Hamilton Este Creo que es un error Y en este caso Lo ideal es que siga Botas ¿No? Entonces Pero para esto Botas tiene que tener Buenos resultados Probablemente ganar Constructores Entonces Ya quedó muy claro Que en las últimas carreras Botas ha estado Haciendo su rol Que le debe Y le corresponde Y entonces Ahí es donde viene La presión para Checo ¿No Carlos? O sea Con el incidente De Verstappen ayer Su fin de semana Es inaceptable ¿No? Inaceptable Inaceptable Totalmente Algunos podrán decir Híjole Bueno Es que tuvo una mala carrera Todos tenemos una mala carrera Ayer no era el día Para tener una mala carrera Sí No, no, no Todo porque Él es un pinoto De experiencia De muchos años Carlos O sea Lo sabemos Para Red Bull La ha usado Principalmente Pelotos jóvenes Entonces No está ese factor ¿No? Y queda muy claro ¿No? Porque sean enchiladas Suizas Pues una cosa Es manejar Carlos En Fórmula 1 Cuando estás En equipos pequeños Sin presión alguna Todo lo que hagas Pues este Bienvenido Aquí Y más que nunca Este año Hay presión Carlos Hay una presión Descomunal De que tienes El mejor carro Tienes el mejor carro Entonces Sí tienes Una amplia posibilidad De ser campeón Individual Y ser campeón De constructores La presión Es Es abrumadora En los dos En los dos lados Se cerró Muchísimo Con este resultado Y sobre todo Reitero Si por ejemplo En constructores Checo Hubiera hecho Un tercer lugar O un cuarto lugar Las cosas Estarían distintas El problema Es que Checo Así como Desapareció Verstappen Por el accidente Haz de cuenta Que al mismo tiempo Borraron a Checo De la competencia Es como si no Es como si el Red Bull No hubiera participado Y eso se nota En la puntuación Dice nuestro Buen carnal Víctor Baños Saludos mi querido Víctor Dice hola muchachos Ahora Que ando Viendo más Fórmula 1 Y siguiendo a Checo No estuvo Blandengue La penalización A Hamilton Su manejo Para pasar A Verstappen Se me hizo Muy atrabancado O Pesó Ser local Yo creo que Un poquito De las dos cosas Yo si te digo Que la penalización De 10 segundos Se me hace Una vacilada Se me hace Una Sobre todo Porque hay contacto Pues no recuerdo Otra penalización Más alta La verdad De los últimos años Que los 10 segundos Estoy de acuerdo Pero creo Que si es una penalización Blandengue Sobre todo Si hay contacto Ahí que cambian Los estatutos Yo antes Me acuerdo Anuar En la época De Lauda Y de Hunt Las penalizaciones Eran hasta Por vueltas O sea Te tumbaban Una vuelta Y a veces Hasta más Entonces si Los 10 segundos Se me hace Muy Muy poquito A juzgar Por lo que se vio En En el video Pero Mi querido Víctor Son reglas Distintas Es otro Tiempo Es otra Forma De ver La competencia Te tal Y de Te tal Te tal Es una Tiempo Tiempo De